Ayer la Secretaría de Comercio Interior estableció unas pautas generales para la aplicación de la llamada Ley de Góndolas, una ley más que interesante realmente, y que alguien de los que la viven militando, de alguna manera mucho, diciendo más que nada la importancia de que esto se promulgue, la importancia de que esto siga adelante, es Víctor Feria, Víctor Feria, perdón, lo conocemos, dueño de Maroli, fundador de Maxi Consumo, entre otras cosas, como dice él en Twitter, un empresario argentino comprometido para que bajen los precios. Víctor, acá Nahuey te saluda en Radio Rebelde, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal Nahuey? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, primero seguro conocís estas pautas que dio ayer la Secretaría, ¿qué te parecieron y cuánto crees realmente ya salieron algunos sectores a decir que no la podrían cumplir, a excusarse o a criticar alguno de sus puntos? Primero, ¿qué te parecieron y si crees que se van a cumplir en general? Yo creo que se tienen que cumplir porque es una ley votada en el Senado y en el Congreso por mayoría total, o sea que no debería, ¿por qué no cumplirse? Me da la impresión que lo que están haciendo es, la gente está buscando seguir con el monopolio y la carterización, cosa que en Argentina no se puede permitir eso. Usted ya vio lo que está pasando con los precios, y esto no es que va a bajar la inflación, va a regular los precios porque va a haber oferta de productos en la góndola, nada más que por eso, o sea que va a ser más que suficiente. Los precios no se bajan con decretos, no se bajan con nada, se bajan con ofertas, con cantidad de oferentes e entregando mercadería. Usted vio que cuando el sector granario no quiere vender, suben los precios, y cuando quiere vender, bajan los precios, o sea que esto, la oferta y la demanda es lo que vale. Y acá la oferta y la demanda que va a obligar a muchos sectores a que tengan más competidores en la góndola, que no lo destrocen como lo hicieron anteriormente, va a ser que se pueda cumplir tranquilamente, y que los precios tengan el precio real que tienen que tener, ¿no? Sí. Es realmente... Vos lo explicaste tantas veces realmente que... La importancia de esta ley de góndolas, que con muy poco, uno pensaría, sin tocar tantos intereses, sin hacer una ley que sea tan complicada de cumplir, con muy poco realmente se cambiaría mucho. ¿Crees que va a existir una puja constante esto? Porque ya conocemos, ¿no? En Argentina hay leyes que están vigentes pero que quedan en el olvido, y que hay que dar una puja constante, ¿no? Con ciertos sectores para que se cumplan más que nada en algo por ahí tan difícil de controlar como va a ser esta ley de góndolas. No, perdón, perdón, perdón. Muy fácil de controlar, ¿no? No quedese tranquilo. Es más fácil que esta ley y no hay nada para controlar. Los interesados en estar en la góndola son los que los van a controlar. Son las empresas que quieren vender y que hasta ahora estuvieron maltratadas y no la dejaron estar, son los que lo pueden controlar. No, un consumidor cualquiera lo puede controlar, un consumidor final cualquiera que vaya y diga, che, acá hay tantas marcas, a ver de qué empresas son, pin, 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 lo mire y ya está. Y se dan cuenta, se diga, no, esto es facilísimo de controlar. Acá lo que hay que aplicar las acciones que corresponden en el momento que corresponden, desde el primer día, y que la Secretaría de Comercio no mire para otro lado, que Defensa de la Competencia no mire para otro lado, y nada más. No hay manera de no controlar esto. Esto es muy fácil. Yo, como empresario, me doy cuenta, cuando estoy en cualquier lugar, a ver, ¿quién ocupa la góndola y qué porcentaje la ocupa? No, es divisorio que pongan estas excusas. Desde la participación ciudadana, obviamente, claro, yo hablaba del Estado, pero sí, sin duda, desde la participación ciudadana, es realmente claro, es interesante que esto, sí, si la participación ciudadana se apropia de esta ley, sin duda, sin duda. ¿Crees que hay un conocimiento de la ley en la sociedad en general, o todavía en eso falta un poco más? No, ahí empezó el conocimiento, pero hay mucha gente, muchos grupos de diputados, senadores, que tienen mucha gente, y que están dispuestos a enriquecer a la gente de ellos con los conocimientos necesarios para hacer las denuncias. Acá está votado por la mayoría total. O sea, acá no hay posibilidades de que digan que esto fue forzado, que tuvieron que conseguir un voto separado. No, no, no hay manera. ¿Entiendes? Acá estaban todos de acuerdo. Casi te diría que en el 85%, 90%, 95%. Yo estuve en diputados cuando era creo que cuatro abstenciones y un dos no, algo así, y después 226 a favor. Acá el interés de todos es que el pueblo compre a un precio justo y razonable, tanto para la gente de mayor poder adquisitivo como la de menor adquisitivo. Es un grupito de empresas nada más. Que han carterizado toda la vida de la situación y que han comprado empresas para cerrarlas. que han hecho desastres en este país. han fabricado pobres hasta cansarse y quieren seguir fabricando pobres. y no lo podemos permitir eso más. Tenemos que salir a denunciar estas cosas y ya está, no hay mucho para hablar. Víctor, ¿qué tal? Carlos lo saluda. Carlos J. Bien. ¿Cómo vamos a empezar a ver en la vida diaria, cotidiana, cuando vayamos al supermercado del barrio, de lo que tenemos cerca? ¿Cómo vamos a empezar a anotar la aplicación de esta ley de góndolas? ¿Y desde cuándo? ¿Cuándo prevé usted? No sé. Supongo que la ley de góndolas, no supongo, tiene que estar el día 15 de marzo en marcha. Así que se va a tener que empezar a anotar antes porque nadie va a poder decir que la reglamentaron sobre la fecha, que necesitan más tiempo. Lo que tienen que hacer ahora es dejar de pagar repositores para desposicionar a la competencia, para posicionar toda la mercadería que corresponde y como corresponde. Nada más, no tienen más que hacer. Víctor, si podés contarnos vos, el público, los que vamos a los supermercados, el público en general, por ahí no sabe por qué realmente hay que hacer esta ley, porque uno puede pensar desde una, hasta inocencia, ¿no? ¿Por qué no ponen todos los productos? ¿Por qué no ponen los más baratos? ¿Por qué no hay una diversidad? Miren, debes hacer muchos ejemplos. Una empresa, en tu supermercado, una empresa llega y pide claramente que pongan su producto y no otro. Ahí estaban pasando lo que pasaba, eran cosas así. Pero no tenga ninguna duda, no es que te piden que pongas un producto y que no pongas otro. Te lo exigen. Si no te sacan descuentos o bonificaciones, te sacan de mercado. Entonces, con esta ley de góndola, ya no pueden usar más ese poder que usaban antes. No, no, no es que te pedían, te lo exigían. Son dos cosas distintas. Pedir es una cosa y exigir es otra. Entonces hoy no lo vas a poder hacer más porque no hay posibilidades, ¿eh? Yo tengo que cumplir con la ley. Sin duda, sin duda. Bueno, festejamos mucho realmente esto, ¿eh? Algo que... Bueno, nosotros también. Yo también estoy muy contento después de trabajar tantos años y estar sentido atropellado por el monopolio. Eso, ¿cómo te sentís vos lo último, cortito? Porque realmente casi en soledad por el momento, ¿no? Digo, desde los... No, en soledad, en soledad. Casi no, en soledad. En soledad, ¿no? Pero no importa. Después me acompañaron muchos diputados, me acompañó gente, me acompañó Grabois, me acompañó mucha gente a lo último. Cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando en el país y lo que pasa hoy realmente en el país. Usted vio que en precios, hoy en precios cuidados, hay leche de 55 pesos, de 65 y de 75, la leche la misma porque hay tres precios, ¿no? Lo mismo pasa en un montón de productos. A mí me parece que cuando... Que esto también va a tener que cambiar. Vamos a tener que llamar a oferencia a ver por 90 días quién quiere participar. Y el precio más barato es el que tiene que estar en la góndola en precios cuidados. Claro. ¿Me entiende? Y entonces, si usted lo asegura, por 90 días van a estar ellos en la góndola, que ellos van a cumplir con todo. En 90 días, entonces todos van a querer ofertar para vender. De esta manera no, porque se indica quién va a estar en la góndola y a qué precio. Entonces, esto no puede ser. Víctor, te agradecemos mucho estos minutos acá contándonos tan claramente lo que se viene en esta ley tan importante en Argentina. Muchas gracias. 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 Gracias.